Reciban alegría del alma. Reciban alegría del alma. Reciban alegría del alma. A la diputada Yohannet Torres Muñoz, presidenta de la mesa directiva. Al magistrado Heiden José Cervera, José Cebada Rivas, magistrado presidente, muchísimas gracias. A las diputadas y los diputados que hoy nos honran con su presencia, la mayoría de ellos y de ellas están presentes, muchas gracias. Y en especial le doy las gracias a aquellos diputadas y diputados que me entendieron en lengua maya, que hablan lengua maya y que hoy nos representan de esta legislatura del gobierno del estado. Muchísimas gracias. Agradezco de manera especial al doctor William Briseño Guzmán, rector de nuestra universidad. El haberme propuesto para este reconocimiento. Muchas gracias por el impulso que le da a la educación intercultural a toda nuestra comunidad universitaria. A mis maestros que algunos ya no nos acompañan de manera física, al maestro Javier Abelardo Gómez Navarrete, escritor quintanarroense, al maestro Toribio Cruz González, que se nos adelantó. Al maestro Javier Abelardo Gómez Navarrete, escritor quintanarroense, quien revisó mis primeros textos. Al maestro Ramón Iván Suárez Camal. A mis amigos, compañeros, compañeras. Eber Canul Góngora, Rodolfo Novelo, Lucio Cahuil, con quienes iniciamos en el camino de la literatura. A la Asociación Civil Renacimiento del Ser, a la maestra Mirna Ixela Revan Pérez, Estela Pot, Camal, Rosario, Landa, Guzmán, a todos y todas mis maestros y mis maestras. A mis amigos, amigas de Guadalajara que me han patrocinado varios de mis libros como iniciativa privada. Y la lista de agradecimiento es larga a la comunidad artística de Quintana Roo, del país y de otras partes del mundo, del extranjero, que han tomado mi obra para convertirlo en canciones, para convertirlo en obras de teatro, para convertirlas en ópera, incluso para convertirlas en diseños de moda, bordando versos en los atuendos. Muchísimas gracias a todas y todos porque a través de ustedes los textos salen de las páginas y cobran vida propia en diversos ámbitos artísticos y literarios. Me apena no poder nombrar a todas y todos quienes me han apoyado, mis amigas y amigos que atendieron mi invitación y que algunos nos están siguiendo desde el Facebook. Muchas gracias, ingeniera Linda Saray, por su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mi presidente, Erick Noé Borges-Yam, un maya que lleva de una manera muy precisa las riendas del Ayuntamiento de José María Morelos y que impulsa nuevos valores. Muchísimas gracias, presidente. Hoy celebramos a la civilización maya, antigua y moderna. A nombre de su legado recibo y acepto esta presea. La civilización del calendario más preciso del mundo. La civilización de las estelas, de los murales que aún perduran, de las esculturas, la civilización que construyó las ciudades antiguas que están en nuestro estado. Tulum, Cová, Cojulich, Zitbalche, Oxtancá, Chacchoven, Ixcabal. Ciudad impresionante que pronto seguramente estará abierto al público, como lo indica la página oficial del INA. Sabios que construyeron ciudadanía, personas de mucho conocimiento. Estrónomas, astrónomas, 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 arquitectas, matemáticas, científicos, místicos y místicas que aplicaban el poder de las plantas medicinales, del agua, de los vientos, de la tierra y del fuego. El egregor de esa antigua civilización sigue presente, sigue viva, permanece y se infunde en el ol, en el espíritu de los mayas, mujeres y hombres de todos los tiempos, como lo fue Cecilio Chi, que luchó hasta la muerte por la dignidad de su pueblo, por el derecho genuino a ser libres en su propio territorio. A nombre de esa dignidad y esa libertad, recibo y acepto esta presea. Esa fuerza vital sigue infundiéndose en las y los mayas contemporáneos, que continúan trabajando, luchando desde diferentes ámbitos en la labor agrícola, en el arte autóctono, artesanías, deporte, como el equipo, por ejemplo, de las diablitas que hace unos días estuvo con nuestro presidente de la república y nuestra gobernadora. A quienes conservan la tradición sagrada de las fiestas a los cruzó, generales mayas, sacerdotes mayas, rezadores mayas, que este día nos acompañan, muchísimas gracias, en ustedes descansa la semilla sagrada de nuestra civilización. A los mayas emprendedores, a los empresarios, a los profesionistas mayas, abogados, médicos, biólogos, arquitectos, políticos, artistas de gran renombre, científicos que continúan luchando por su identidad, por sus derechos lingüísticos y culturales, por el derecho a su territorio y por sus derechos políticos legítimos. Ese egregor sigue presente en los maestros y maestras, en los jóvenes, en los niños mayas, quienes en los funcionarios mayas que desempeñan un gran papel en nuestro estado, a los profesionistas que están en Quintana Roo, que están en otros estados e incluso en el extranjero. Quiero dirigirme ahora de manera especial a las nuevas generaciones, estudiantes de formación básica, de media superior, a las universitarias y universitarios mayas. No hay otro camino para seguir la lucha que la preparación diaria, la educación. Aprovechen esta gran oportunidad, ya que ahora hay mejores condiciones de superación que hace varios años. Existen retos, claro que existen retos, pero las oportunidades están y hay que aprovecharlas. Porque con preparación garantizaremos la permanencia y el éxito de la lucha que iniciaron nuestros ancestros Cecilio Chi, Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Hay, por la dignidad y el bienestar, por la paz, por nuestros derechos lingüísticos y culturales. Hoy tenemos en Quintana Roo a la primera mujer gobernadora, nuestra amiga y hermana Mara Lezama, luchadora social incansable, ejemplar, cercana a la gente. La gente siempre está en donde más se le necesita. Ya la hemos visto cuando el huracán pasado, atendiendo personalmente y en el momento preciso en las zonas de mayor afectación. La hemos visto caminando de la mano con los campesinos. La hemos visto con agricultores, agricultoras, artesanas, maestras y maestros mayas, con jóvenes, niñas y niños, siempre de la mano y cercana a nuestra gente. Apreciada gobernadora, que Dios y nuestras deidades le sigan dotando de fuerza y sabiduría para continuar trabajando por nuestro pueblo. Gracias. 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 Nuestro ol espíritu está impregnado por los siete azules de la Laguna de Bacalar, el rumor de las aguas del mar Caribe y sus blancas playas, por el candor de los manatíes de nuestra bahía, por el aliento del venado y el jaguar, por el mar que habitan, por el mar que habitan nuestra biósfera de Ciancán, por la creatividad de nuestras artesanas y artesanos, por la insistencia de las manos marcadas de tierra y tisne que labran el campo, por el esplendor del maizal ofreciendo su semilla sagrada, por el relámpago dorado y dulce de las abejas meliponas. Gracias. Soy orgullosamente maya, orgullosamente quintanarroense y me parece todavía escuchar la voz de Cecilio Chi diciendo, mayas del presente, continúen caminando por el sendero blanco de la victoria. ¿Es cuánto? James, Yapcach, Kimacol.